Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, aquí somos 87 comentando y hoy soy un nuevo vídeo de Mass Effect Andrómeda Y este episodio lo estoy grabando a continuación del episodio anterior que habéis visto Así que nada, en el que bueno, fuimos a aquella localización de allí, aquella cabaña donde había como 3 personas similares De bichos que acaban de espanearse ahí, uy Y bueno vamos a ver, de aquí viene la señal, así que bueno vamos a ver, antes vamos a grabar partida Aquí está, y vamos a ver, que gente hay aquí dentro Uh, que es esto, poseedor electromagnético Vale, pues están claros que están haciendo algunos experimentos, vamos a ver si hay algo que me pueda llevar antes de A ver, déjame paso muchacha Uh, el hombre es ilusorio, ¿de qué me suena a mí ese nombre? ¿De qué me suena a mí ese nombre del hombre ilusorio? Bueno, vamos a hablar con los científicos, a ver de qué va toda esa patraña A ver, déjame ver quiénes son primero ¡Hostia! Hostia, esto es referente al Mass Effect Al último creo que fue el que sacaron En el que nosotros oficialmente moríamos Pero la Organización Cerberus, no, fue el anterior Creo que fue el Mass Effect 2 Cuando pasaba esto, porque estaba el 2, el 3 Fue ahora mismo, no me acuerdo muy bien, pero creo que fue No, fue en el 3 Hostia, ahora mismo me acaba de... No, fue en el 2, que nosotros éramos de Cerberus Hostia, qué fuerte Qué fuerte, chaval Claro, Cerberus era la organización que nos... Que recogió nuestro cadáver Nos trajo de la muerte, como quien dice Y... y qué era lo otro ¿Qué ha hecho? El hombre ilusorio era el dueño de Cerberus Hostia, qué fuerte Lauso, esa era la chica con la que... Con la que yo me lié No, Lauso era la chica del pelo negro Hostia, qué fuerte ¿Qué haces en Kadara? Los Badlands es un lugar perfecto para hacer el trabajo que necesita ser hecho Más que ser hecho En contra todas estas nuevas amenazas en Andromeda Es vital que nos encontremos un edge para la humanidad ¿Qué exactamente este experimento está haciendo a esas personas ahí? La energía correcta, enfocada en la correcta frecuencia Puede entrenar a la consciencia de una persona La mente es, al final, solo electricidad Los patentes de aeromagnéticos ¿Pero decías control de mente? Esas personas fueron deshabilitadas, son criminales Estaban usando sus mentes para hacer problemas en todas todas Pensamos que nos hacíamos mejor uso Y ahora, con la unidad juntos Son como un computador vivo Pero trabajando en la velocidad de la pensión Sin embargo, con la misma que tienes en tu cabeza Bien A ver si me puede contar algo más No, nada más Qué fuerte, chaval Qué fuerte, tío Me acaba de llevar a Al otro maestro de Andrómeda, tío Hostia, chaval Espérate porque me acaba de reventar La cabeza En el Mass Effect 2 creo que era En el Mass Effect 2 es cuando nosotros moríamos Nos rescataba Cerberus La organización Cerberus Y entre comillas descubriamos La gran amenaza que había Que no me acuerdo cuáles eran Y claro, en el 2 creo que fuimos de Cerberus Fuimos trabajando para Cerberus Y en el 3 salimos de Cerberus Para alertar Para alertar a A la gente esta de la ciudadela De los peligros de los... No me acuerdo quiénes eran Y creo que sí que fue así A ver, espérate A ver si puedo contar un poco algo Dame un segundo Pues a ver, con esto de los científicos Podría usarlo con todo lo científico Es que claro, aliviar las víctimas Joder, macho Que menuda cosa, tío Es que irme y dejar que sigan ese experimento No quiero A ver Dame un segundo que piense Es que claro Tampoco quiero Tampoco quiero que los científicos Que no sé, tío No sé qué hacer ahora mismo A ver A ver un momentito Voy a subir un poco más de café A ver A ver A ver ¿Qué puedo hacer? A ver Es que claro Y me he de allí Es que no sé qué hacer, tío Vamos a liberar a las víctimas ¿No los puedo matar? Sí, yo creo que va a ser lo correcto Espérate, por cierto Ahí viene una puerta Quiero mirar A dónde me lleva A ver si había algo por aquí Que pueda Llevarme Me extraño que hayan puesto todo esto Y no hayan puesto ni una PDA Ni nada Vale, pues bueno Vamos a ver Vamos a recolectar por fin La especie esta Que tanto necesitábamos Aunque No sigan antes Acabar con el bicho Que hay aquí abajo Mira, hay un contenedor ahí Me lo llevo Lo voy a poner aquí Un enemigo, tío Hostia Hay un montón de bichos De estos, tío Ah, pero ¿por qué no viene a por mí, guapo? Cobar ¿Por qué no viene a por mí? Tiraco, chaval ¿Qué tiraco este? Bueno, bueno El enemigo que caminaba por Es que el enemigo que caminaba por Por las aguas, chaval Ay, qué bueno, tío Me acabo de quedar diciendo Pero ¿Me lo estás contando? Tío, ¿qué pasa aquí? ¿Quién estaba gritando ayuda? Venga Venga Me acabo de quedar Vamos súper cogido En plan ¿Está ese bicho saliendo De la nada? Me refiero ¿Está ese bicho Levitando? Ay, las cosas De este juego, chicos ¿Dónde estaba el otro? A ver si le puedo pegar Desde aquí No, se ha movido Pero a esto sí le podía pegar Uh, por los pelos Venga, ven, guapo, ven Ah, es donde quería ver yo Estos bichos nunca me dejan nada, tío Nada porquería Ah, vale Mira, esa es la planta Venga, no la llevamos Que vamos a ver aquí Si Bueno, espérate que Queda El bicho más bonito De toda la historia La verdad es que son fáciles De matar los bichos estos, tío Son muy fáciles De matar los bichitos estos No sé cuánto dan de experiencia Ah, mira Primero que me ha dejado recto Vale, vale Vamos a fibra de escama Vamos a ver Un momentito Esta gente de aquí Que tal está A ver si ya puedo hablar con ellos Vamos a guardar las armas Aunque tengo que recargarlas primero No, yo no puedo hablar con ellos Tío, tío Oh, vaya No puedo Pues bueno Empezamos a estar tisos de munición Menos mal que Aquí Un poquito más adelante Ya podemos tirar la cápsula Esa Pues nada, venga Arreando que es el hundio Chaval El sitio de los bichos estos, tío Bueno, espérate 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 Que yo ya me estoy desviando, tío Por aquí no se puede coger Por ningún lado Bueno, sí, mira Podemos hacer campo otra vez Por ahí Sí, por aquí Se puede pillar Sí, menuda muchacha Uopale ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto de aquí? Punto de interés Joder, macho Tanto que de interés Tío, 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 tío La iluminación a veces, macho A veces la iluminación, tío Me está Lejando los ojos Vamos Vale, son enemigos Son A ver si hay algún Enemigo estático ¿A dónde vais, chavales? Te tengo ¿Lol? ¿No le he dado? ¿Qué le he dado abajo o qué? Ahora entró el cráneo No veo como la que hay el cuerpo, chaval Pues nada, vámonos a la nomad Y vamos a bajar a por todas A ver, un momentito Rápido, rápido ¿Puedo escanear? Vale, no Ya están escaneados los cuerpos A ver, pues ¡Oy! Chichigarrabis No ha dejado ningún resto este hombre A ver, si vamos a entrar por ahí Vamos a utilizar la escopeta Ah, espérate, a ver Yo puedo cambiar de arma Bueno, bueno, bueno No me lo puedo creer A ese visto lo voy a dejar ahí ¡Lol! No estoy viendo y no estoy disparando, tío Toma, ahí está con el martillo Krogan A ver, déjame escanear algún cuerpo Ya está No se puede escanear nada ¿Dónde está el restador de los enemigos, tío? ¿Qué tal? Aquí arriba Mira, 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 mira ¡No, tío! Toma, martillazo Krogan Al cráneo, chaval ¡Uh! ¡Mama! Bien, por eso siempre Quiere ser los teados Porque suele haber cositas buenas A veces A veces No siempre A ver, ese bicho Un poquito lo voy a dejar Voy a mirar a ver Que es lo que hay aquí dentro A ver si puedo Hacerme con algo No Un munición Menos mal Me viene de perlas Pues Menuda carca este sitio, ¿no? Sí Punto de interés Pero no hay nada más Ahora venga Vamos a cargarme al bichito este Al A-Lodge ¿Qué pasa, guapo? Cuidado que este bicho De una boca nos mata Bueno, 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 bueno Ya no eres tan duro, chaval No No hay nada más Que yo me pueda llevar de aquí ¿Por qué te iba a decir? Yo aquí No se puede hacer nada de nada, tío Ya que me extraña, ¿eh? Bueno, 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 bueno Aquí no se puede hacer nada Pues nada Vámonos a la Nomad Vamos a ver Que se cuentan por ahí A ver, por cierto La derecha que tenemos, tío Porque No sé si esta zona La hemos La mejor iluminación Ah, vale Que por aquí había un Caminito Caminito ¿Cónde lleva este caminito, tío? Ah, vale Que lleva por aquí Creo que tengo que actualizar La tarjeta gráfica Por eso me está dando Un montón de problemas ¿Qué es eso ahí delante? A ver, ¿eso es algo? Supuestamente no No hay ningún campamento aquí Ni nada Oye, oye, oye Aquí tiene que pasar algo, tío ¿Por qué no puedo escanear nada aquí? Esto es súper raro, tío Ni contenedores Ni nada Lo más random que he visto yo en este juego, tío A lo mejor esto tiene alguna conexión más adelante En alguna misión o algo Bueno, de momento Vámonos para abajo A lo mejor Bueno, sí A lo mejor aquí quizás haya algo Bueno, 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 bueno Que el campo de fuerza De la nomad Me la acabo de comer Vamos Venga Ahí está Ah, no Aquí tampoco Digo, típico que hay aquí Un bicho tocho Pues no Eh, espérate No, tampoco Y litio Litio creo que ya lo había escaneado ya Sí, míralo Fíjate, 48 de litio Oye, que no nos viene mal Entonces, a ver Vale, vamos a ir aquí primero Bueno, pero no Pero no sin antes Bajar para activar el chisme este Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Ahí está Dame cosita Dame cosita Vale No del equipamiento No del equipamiento Vamos bien Terminaré, esto es lo que yo quería ver Con la acción de despliegue múltiple Venga, a ver Eh, vale Pámonos para adelante Vale, ¿estamos yendo bien? Sí Bueno Tú sabes De aquella manera Bueno Tengo que poner el modo Tío, tío, tío ¿Pasa aquí, tío? Vale Vale, por aquí prefiero ir Porque nosotros hemos venido por aquí No, espérate Claro, nosotros hemos venido por aquí Y esta es parte La que me gustaría a mí Bueno, 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 bueno A ver Vamos a cajar aquí el fusil de asalto ¡Uh! Bueno, 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 bueno El corredor No sé por qué pensé que había Venga, a tu casa, chaval Uy, Lidio No, tío ¿Qué ha pasado? Bueno Pues nada, chicos Hasta aquí el episodio de hoy Eh, se me acaba de quedar colgado el juego Eh, perfecto, tío Perfecto Pues bueno, si os ha gustado el vídeo Dadle el pulgar hacia arriba Si no os ha gustado el vídeo Dadle el pulgar hacia abajo Y Bueno, lo más importante es suscribir al canal Y pulsar la Jodida campanita Para que no os perdáis ningún nuevo contenido que suba Genial Genial cuando los juegos se quedan colgados Es lo mejor que me puede pasar en la vida Dios, como me encanta Bueno, chicos Hasta la próxima Chau, chau Chau